toda la pantalla entera te lo digo porque yo he intentado encender un generador y a lo mejor me salía el cristal en una punta de la pantalla y luego me salía en otra punta luego en medio luego en otra punta o la granja granja crowling en medio aquí en dentro de la granja en el almacén este rojo hay un generador ahí estoy yo estoy cerca de la granja roja ahí estoy yo también sí sí estoy dentro dónde estaba el maldito generador aquí bueno no no está exactamente dentro está fuera vale veo a la rubia corre por aquí aquí estoy yo aquí está el generador aquí enfrente aquí está el que está en tío se me dan fatal no no te pongas no te pongas rubia ok creo que es una bruja no es mayor más mayor esta mayor está aquí en él en el este que me separe vale se va se va se va si quieres puedes volver al este ha ido en tu dirección ha ido en tu dirección no lleva musiquita ten cuidado porque creo que me ha visto si me ha visto si te dio wow te veo herido si escapas bueno te puedes curar también tú solito y solamente quizás muy cerquita se escuchas el corazón va atrás de ti dan cohete me está siguiendo las pisadas ahora seguro aquí viene el cabrón me cago en su puta madre tío me cago en su puta madre tío me está siguiendo las pisadas el perro me está siguiendo las pisadas el perro ya no te veo en mi alcance me contaron estamos arreglando un generador arreglarlo arreglarlo yo lo entretengo yo lo entretengo lo he perdido eh lo he perdido de vista no sé dónde está se lo he herido me estoy curando me estoy curando vale ya estoy curando estaba muy lejos de ti quién yo yo estaba muy lejos de ti algo estoy querido te veo te veo te veo te veo me voy acercando a ti voy por el maizal voy por el maizal estoy a tu lado estoy a tu lado oh fuck está detrás mío corre corre te sigue a ti ya me curo te he perdido te he perdido te he perdido no no sigue atrás de ti te sigue atrás de ti what what no sé qué ha pasado ahí pero bueno sigue sigue no 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 veo que te siga bueno un poco otra vez me he encontrado las pizadas duran algo de tiempo yo creo bien hecho bien hecho bien hecho ya rompió sigue 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 se quedó muy atrás creo que lo perdiste si ya lo perdiste como si me va a encontrar a mí no ya me parlo no ya me parlo no se fue no se fue se fue se está cerca de mí pero no 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 me ve ya se fue lo perdiste y puedes curarte con calma Tiene que tener alguna habilidad hasta que no suene la música, ¿sabes? Está cerca de ti, ten cuidado. Le veo, le veo. Ha pasado por... ¡Uy! La madre, te iba a decir, ha pasado por mi lado y no me ha visto. Mentira. ¿Vale? Voy hacia ti. Voy a pasar de largo, voy a pasar de largo. ¿Por qué, hija, me lo voy a esconder? ¿Por qué? Va justo detrás de ti. Intenta brincar obstáculos o algo. Bien hecho, bien hecho. Sigue, 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 sigue. Te perdió de vista, te perdió de vista. Sí, te perdió, te perdió. Se fue al otro lado. Anda cerca de mí. Te veo, te veo. O sea, como estás herido, te veo. Ahora te curo. No, espérame, ya me estaba curando, pero creo que por ahí viene otra vez. Te acercas. Estás en el armario, ¿no? Sí, está cerca de mí. Sí, está atrás de mí. Le veo, le veo, le veo. Vale, va a ir ahora en esa dirección. Cúrate, cúrate, aprovecha ahora. Va a ir ahora en aquella dirección. Tienes cuervos encima, Luffy. Sí, es que estoy mucho tiempo dentro del armario. ¿Quieres que les escupa o algo? No, no, no. Le puede, sí. Yo te recuerdo. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí hay otro, este... Otro generador. Son siete, podemos elegir, ¿sabe? Ahí viene el asesino. Sí, aquí viene. Ahí viene, corre, corre. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Va por ti, va por ti. No, perdona, tío. No sabía que estabas ahí. No pasa nada. Te perdiste. Y yo también. Es lo malo. Vale, estoy en la granja esta. Aquí hay otro generador. Aquí hay otro generador. Ok, puerta abierta, puerta abierta, Luffy. Intenta llegar a alguna. Pues me hirió, me hirió, me hirió. Venga, que esta partida podemos escapar los cuatro. Uy, 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 lo perdí, lo perdí. Uy, no, está cerca de mí, pero no mames. Vale, veo aquí a alguien herido. Están los dos compañeros, están aquí en la granja roja. Ahí están metidos. Yo soy yo también. Eres tú uno de ellos. Sí, que son en la de este bloque, lo que sea. Te puedo curar si quieres, ¿eh? Estoy curando. Hay una puerta aquí cerca. Sí, intenta abrirla si puedes. Vale, se va, se va, se va. Corre, Luffy. Que sea ahí donde el de nuestro equipo. ¿Te la abrieron? Corre, corre. Está abierta, sí, sí, está abierta. No te cures, no te cures. Si ya te da tiempo a salir, está aquí al lado. Sal por la ventana. Oh, ya no, ya no. Está Mayer aquí en la puerta. Vale, aquí viene, aquí viene Luffy. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Está campeando en la puerta. Vale, yo le distraigo y tú sales. Corre, corre, corre ahora, corre. Corre, 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 corre. Buena, Luffy. Has escapado, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo el menso aquí? ¿O no has escapado? No, tú no salgo. Estoy diciendo el menso. Ah, bueno, pero ya sí escapas. Buena, buena partida, tío. La primera y salió buena.